Se va acercando el final de este 2022 y con él los concursos mensuales. Así que si no has mandado tu participación aún y dispones de telescopio y equipo, no sé a qué estás esperando. Pero por ahora vamos a repasar las novedades astronómicas de este último mes. Presentaremos algún producto interesante que está a punto de salir al mercado y terminaremos viendo las galaxias de Andrómeda que habéis mandado y conociendo el ganador del Júpiter del mes pasado. Así que vamos a ello. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. La nave con muestras de Bennu maniobra hacia la Tierra. La primera nave espacial de retorno de muestras de asteroides de la NASA, OSIRIS-REx, encendió sus propulsores durante 30 segundos el pasado 21 de septiembre y empujó su trayectoria hacia la Tierra. Se espera que la nave pueda entregar esas muestras el 24 de septiembre de 2023, completando así una misión de 7 años. Los responsables del proyecto durante el siguiente año irán ajustando la trayectoria, ya que según comentan, si entra con un ángulo demasiado bajo, se quemará en la atmósfera de la Tierra. Mientras, si entra con un ángulo demasiado alto, saltará de la atmósfera. Primera observación directa de luz estelar empujando materia. Con la ayuda de la visión infrarroja del James Webb, los científicos han podido observar y analizar cómo en el sistema estelar binario WR-140, el cual se compone de una enorme estrella Wolf-Rayet y un estrella supergigante azul aún mayor, ubicado en la constelación de Cygnus, expulsa cada 8 años penachos de polvo que se extienden varias veces la distancia de la Tierra al Sol. Los datos que analizaban no se ajustaban porque la velocidad de expansión no era constante, sino que se estaba acelerando. Gracias a nuevas imágenes aportadas por el James Webb, han podido determinar que es la propia luz del sistema estelar WR-140 la que provoca esa aceleración, como una vela captando fotones que la empujan. El Webb desvela el enredado esqueleto de una galaxia espiral. El telescopio espacial James Webb ha tenido acceso al esqueleto de la galaxia espiral IC 5332, gracias a las prestaciones de su instrumento MIRI, que observa la luz en su rango infrarrojo intermedio. Es una galaxia parecida a la Vía Láctea ubicada a 30 millones de años luz. Anteriormente el Hubble ya la observó, revelando montones de estrellas jóvenes y calientes envueltas en polvo y una estructura espiral. Y ahora se ha podido profundizar más en su estructura. La NASA altera la órbita del asteroide Dimorphos con el impacto de DART. Los datos recopilados durante las semanas posteriores al impacto indican que la órbita de Dimorphos se ha alterado, recortándola en 32 minutos. La órbita original era de 11 horas y 55 minutos. Además, desde el Hubble se ha podido observar cómo ahora ese asteroide presenta dos colas de polvo, lo cual aún están investigando. El éxito de DART marca la primera vez que la humanidad cambia deliberadamente el movimiento de un objeto celeste y la primera demostración a gran escala de la tecnología de desviación de asteroides. Hay que recordar que ni Didymos ni Dimorphos han representado ningún peligro para la Tierra antes o después del impacto controlado. El lanzamiento de Artemis 1 reprogramado para noviembre. Después de las fugas conocidas y de posponer el lanzamiento en más de una ocasión, la NASA se fija las fechas comprendidas entre el 12 y el 27 de noviembre para su siguiente intento. Estaremos pendientes y esperemos que esta vez salga todo bien. Nueva imagen de los pilares de la creación captada por el James Webb. Si tuviéramos que nombrar una imagen icónica del Hubble, apuesto que a la mayoría se nos vendría a la cabeza la de los pilares de la creación, esa región de la nebulosa del Águila a 6.500 años luz de distancia. Pues ahora el web nos deleita con su propia versión de los pilares de la creación, revelando grandes detalles en esas extensas nubes de gas y polvo interestelar frío. Y como viene siendo habitual, vamos a conocer la noticia destacada del mes desde el Parque Astronómico Montañas de Prades y de la mano de nuestro amigo y compañero Aleix Roche. Adelante, Aleix. Muy buenas a todas y a todos una semana más en el Astronews desde el Parque Astronómico Montañas de Prades y empezar con una noticia mientras estáis escuchando pues esta Astronews, deciros que nosotros con mi compañera Georgina estamos ahora mismo en La Palma recogiendo un premio que nos han dado desde la Fundación Starlight pues como iniciativa empresarial en astroturismo y protección de cielo oscuro para el Parque Astronómico Montañas de Prades. Por tanto, ahora estáis viendo el vídeo y nosotros estamos en La Palma, esta vez no para hacer fotografías sino para recoger este premio que la verdad es un verdadero honor y un privilegio poder estar unos días en este encuentro también de guías, monitores en Fuencaliente, en La Palma. Y sin más empezamos comentando ya la noticia destacada, esta vez sobre un, de momento no descubrimiento, pero una gran propuesta que se acaba de hacer por parte de científicos españoles desde el Instituto de Astrofísica de Canarias sobre el Planeta 9. Igual habéis oído hablar alguna vez sobre el Planeta 9 y en este caso de la mano del director del programa Coffee Break, Señal y Ruido, que por cierto recomiendo que escuchéis este podcast, es fabuloso, cada semana se emite desde el IAC, desde el Museo de la Ciencia y del Cosmos de Tenerife y pues justamente en uno de los últimos capítulos compartían pues que están investigando sobre la posible existencia del Planeta 9. Todo salió a partir de un poco la hemeroteca, ¿no? De ir a, por parte de Héctor Socas, de hacer investigación de todo lo que se había publicado al respecto. Tenemos unos antecedentes en el año 2014 en los cuales se habla de los planetas transdipturnianos extremos que muestran una órbita posiblemente pastoreada por algún tipo de objeto muy masivo y lejano y ya se empezaban a situar cotas de este objeto que podría estar alrededor de entre 5 y 8 tierras de diámetro y entre 10 y 20 veces la distancia de Plutón respecto al Sol. Por tanto, estamos hablando de un objeto extremadamente lejano con un periodo orbital muy, 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 muy lento y por tanto alrededor de unos 10.000 años. O sea, pensad que es un planeta que prácticamente, observándolo en el cielo, magnitud elevadísima, por encima de 20 probablemente y por tanto prácticamente indetectable, ¿no? Sin movimiento aparente a escala de semanas incluso, ¿no? O meses. Entonces, ¿qué ha sucedido de nuevo? Pues bueno, que un día se le abrió la bombilla a Héctor Solcas y leyendo también una publicación de Loeb que se ha hecho famoso por Oumuamua, como sabéis, pues que hablaba del primer meteorito o meteoroide interestelar que cayó en Papua Nueva Guinea y por su velocidad de entrada en la atmósfera podría tratarse de un objeto proveniente de fuera del Sistema Solar y por tanto, a partir de este descubrimiento y viendo la velocidad de entrada de este objeto, se abre una posibilidad que apuntó Héctor Solcas. Por primera vez ha publicado un artículo y es que este objeto fuera acelerado en su aproximación al Sistema Solar por parte del planeta 9. Se han hecho los cálculos ya para ver si esto sería viable y coinciden y de hecho ya a partir de aquí se establece una posible zona de observación de este planeta 9 que está de hecho visible ahora mismo en el cielo alrededor de la constelación de la ballena, por lo tanto, si os animáis a observar esa zona, allí está, deciros que a magnitud alrededor de por encima de 20, por tanto, grandes telescopios y justamente aquí es donde aparece también un buen amigo el doctor Nacho Trujillo con el cual colaboró desde aquí, desde Prada, en proyectos PROAM y en este caso Nacho Trujillo apuntó la posibilidad de oye, ¿por qué no lo observamos? Y ha iniciado la campaña de observación desde Jabalambre, aquí también en España, con el telescopio de 80 centímetros y haciendo pues las primeras observaciones han salido mogollón muchísimos candidatos, alrededor de más de un millón de positivos y pues bueno, algunos son rayos cósmicos, otros son asteroides ya conocidos y por tanto están en este trabajo de ir filtrando datos, pero os lo quería compartir porque creo que es una noticia apasionante, a mí me ha motivado tantísimo que de hecho hasta programé una secuencia para observar la zona en esa región de la ballena, ya sabiendo de que es imposible detectar nada, pues porque es un objeto extremadamente débil, pero deciros que la ciencia está viva y noticias como esta que iremos siguiendo las siguientes semanas pues ponen ese puntito, esta chispa en la astronomía. Pues nada, sin más, me despido y hasta la siguiente Astronews. Un saludo a todos. Nuevos componentes ZWO Mediante una publicación en redes sociales, la marca ZWO anunciaba sin más detalles la incorporación de nuevos componentes, entre los que se puede observar una ASI Air Mini, una nueva cámara guía 220mm Mini, nuevas ruedas portafiltros motorizadas y la cámara ya presentada hace algunas semanas la ASI 991mm Pro. Pues respecto a la cámara guía ASI 220mm Mini ya la tenemos en el mercado, mostrándose como la evolución de la 290mm, ofreciendo un ruido de lectura de tan solo 0,6 electrones, una eficiencia cuántica del 92% y un sensor de 7,68 x 4,32mm, un poco más grande que el de la 290mm, aunque su full well o profundidad de pozo baja de 14.600 el de la 290mm a 8.780 el de la nueva 220mm. Su tamaño de píxel sube a 4 micras, cosa que para mí empeora respecto a la 290mm, pues con el píxel de 2,9 micras de la 290mm deberíamos tener una mejor precisión de guiado, aproximadamente un 30% por detectar antes los movimientos de las estrellas. Habrá que esperar unas semanas a ver el precio que tiene de venta al público en las tiendas de nuestro país. Podréis encontrarla en breve en nuestra tienda amiga de telescopio manía. Y respecto al ASI Air Mini, aunque no tengo permitido desvelar información técnica por el momento, solo puedo deciros que lo vamos a tener en breve en el canal para probar. Obviamente va a ser más económico que el ASI Air Plus por ser una versión simplificada. Y hay algunas cosas sobre el papel que no terminan de convencerme. Pero veremos si podremos comprobar en breve su desempeño. Sharpstar SCA260 El nuevo astrógrafo casegreina esférico de relación rápida de la marca Sharpstar ya está aquí. Con una reflectividad de más del 95%, tuvo fabricado en fibra de carbono y con aplanador integrado. Una focal de 1.300mm, una apertura de 260mm y f5. Con un peso de 15kg y su precio actual rondará los 4.000$. Filtro Dual O3 y S2 de Askar La marca Askar Lens hace poco presentó el filtro multibanda para cámaras a color de 6nm, de hidrógeno alfa y O3. Pero como sabemos, en astrofotografía con cámaras monocromáticas utilizamos tres filtros. El HA, el O3 y el S2. Aunque ese gas es muy residual, tenemos un filtro solo para él. Y así podemos aplicar paletas de color tipo Hubble adjudicando a cada gas un color RGB. Pues teniendo esto en cuenta van a sacar un filtro multibanda de O3 y S2, para que con cámaras a color podamos mejorar la señal captada de O3 y podamos añadir S2 a nuestras composiciones, sin tener que crear ese otro canal con combinaciones artificiales. Aunque a priori me pareció una buena idea, finalmente no entiendo por qué no crear un filtro multibanda con absorción en las bandas de emisión de los tres gases. Personalmente preferiría pagar lo que valen los dos filtros por uno solo si ese me permite captar de una sola vez lo de los dos por separado. Y así les he transmitido mi opinión. Veremos cómo evoluciona el tema y su respuesta. De todos modos, también vamos a tener en breve en el canal este filtro para echarle un ojo. Espero no tardar en traer las reviews y las pruebas de estos filtros, pero por ahora las nubes no dan tregua. Este noviembre tendremos la luna llena el martes 8 y la luna nueva el miércoles 23. A destacar la oposición de Urano el miércoles 9 y el jueves 17 tendremos el máximo de la lluvia de meteoros de las Leónidas. En el tema cometario este mes los dos comedas con magnitud inferior a 10, tenemos el C2017 K2 Panstars, que ya empieza a ser observable incluso con prismáticos con una magnitud de 8.5. Y el C2022 P1 Neowise, observable con telescopio y con una magnitud de 9.5. Recordad que en la web de cometografía.es tenéis toda la información detallada de estos y más cometas. Y si os hacéis mecenas, recibiréis actualizaciones periódicas en vuestro email y obtendréis acceso exclusivo a información y mapas específicos. En el concurso de este mes, aprovechando su posición, teníamos el planeta Júpiter para votar. Una vez más, gracias a todos los que participasteis. Pero recordad que solo es válido un voto por persona. Y esta vez el ganador ha sido... Antonio Reyes. ¡Felicidades Antonio! Ya tienes en tu email el descuento del 15% para comprar en RB Focus. Y ya sabes que como ganador mensual pasas directamente al sorteo de final de año, donde sortearemos 300€ en compra en Telescopio Manía, 300€ de compra en RB Focus y una suscripción anual a la web de cometografía.es de nuestro compañero Pepe Chambo. Para el objeto propuesto de este siguiente mes, volvemos a las nebulosas, concretamente la Nebulosa del Corazón o IC 1805, situada en la constelación de Cassiopeia y a 7500 años luz del Sistema Solar. Podéis mandar vuestras fotos desde ya al email astrotivisa.gmail.com con el título Concurso Noviembre y con los datos solicitados que tenéis en la descripción del vídeo simplemente para hacer un copiar-pegar en vuestro email y rellenarlos. Os dejo el vídeo con las bases originarias del concurso por aquí arriba. Podéis mandar las fotos y votar hasta el 21 de noviembre a las 23.00 hora peninsular española. Sin más, me despido y os dejo con vuestras fotos de Andrómeda del mes de octubre. Como ya sabéis podéis votar vuestra favorita simplemente escribiendo el número de la que más os haya gustado en un comentario de este vídeo. Muchas gracias una vez más a todos por participar y suerte. Y a los demás, recordaros que podéis suscribiros para estar al día de las novedades y podéis darle like si os ha gustado el vídeo. Pero sobre todo os agradecería que dedicarais dos segundos en votar. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!